hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico quién le gusta a cáncer quién le gusta a las personas no perdón el hombre que le gusta a las personas del signo cáncer esa es la consigna el hombre que le gusta a las personas del signo cáncer en el mes bueno calló solita en el mes de marzo-abril de 2020 el hombre que le gusta cáncer sea hombre mujer en el mes marzo-abril en los meses de marzo y abril de 2020 es un hombre fíjate es un hombre muy lujurioso 3 de copa invertido sexo sin amor que aparenta que se jacta para conseguir sexo miente fíjate las metas estas metades de sexo sin amor de amor es decir de sexo sin amor estas metas las busca mintiendo calumniando siendo rebelde bien bien con respecto a lo económico es como que con respecto a lo económico y a lo laboral no se desempeña demasiado bien fíjate hay veces que no le importa perder dinero tampoco es que este hombre tiene una gran habilidad en su trabajo es un hombre bastante impaciente y hasta por ahí puede llegar a ser un poco torpe pero bueno a cáncer le gusta este hombre que es un hombre de excesos este hombre 3 de copa invertido es un hombre de excesos no es que se maneja midiéndose cuando se y eso tal vez es lo que lo vuelva un tanto torpe esa quizás sea su fragilidad que cuando se manda en algo es a lo grande es en exceso es excesivo es por ejemplo cuando come come mucho cuando hace el amor es mucho si tiene algún tipo de vicio es como que se rebalsa por ese tema cuando ama ama mucho y cuando odia odia mucho ¿entendés? es ese tipo de persona es ese tipo de hombre bien un hombre impaciente un hombre por ahí un tanto torpe y más en en lo que respecta al trabajo bien o a lo material sota de oros invertido este hombre pierde pierde dinero pero no le importa no le importa perder dinero porque va por sus metas de forma casi fanática el dinero en determinado momento o el perder dinero si bien el dinero es importante el perder dinero no le importa lo que le importa son sus objetivos sus metas y lo que más le gusta a cáncer de este hombre esto de que sea un tanto mentiroso un tanto rebelde aparte de sus excesos en el terreno de lo sexual bien el hombre que le gusta a las personas del signo cáncer en marzo y abril de 2020 de 2020 bueno creo que lo que más le gusta cáncer de este hombre es la fuerte sexualidad que tiene con este hombre o los fuertes atributos sexuales el oso la fortaleza sexo sin amor tres de copa invertido es muy caótico este hombre es caótico puede llegar a ser desordenado muy temperamental y justamente ese temperamento puede ser el gran obstáculo que tenga este hombre la rudeza es como que es muy masculino la dama invertida pero es casi como tosco agresivo y eso va en contra de sus intereses económicos bien muy torpe en cuestiones del amor lo que tiene de excelente amante es torpe en cuestiones del amor puede ser torpe en la intimidad le gusta a ver a este hombre le gusta el dinero interés material ocho de copas siempre está fantaseando a ver cómo hacer guita cómo hacer dinero lo que pasa es que muchas veces por por ir por sus metas le da la espalda a la pérdida de dinero es como que dice no importa perder dinero yo voy por mis metas bien en el trabajo es muy importante para este hombre la tranquilidad inclusive si a este hombre le dan a elegir entre ganar mucho dinero y estar en un ambiente que no le gusta a ganar poco dinero y estar tranquilo prefiere eso ganar poco dinero y estar tranquilo es bastante ambiguo el tema con el dinero porque le gusta el dinero pero más le gusta la tranquilidad le gusta el dinero pero no le importa perder dinero por ir con tal de ir por sus metas en algunos casos son temas de mujeres de sexo bien a ver qué más nos dicen las cartas un traguito de agua el hombre que le gusta a cáncer a las personas del signo cáncer en los meses marzo y abril de 2020 bueno de vuelta por esto le gusta a cáncer la fuerte sexualidad fíjate que sea descuidado con el dinero no significa que no sea productivo no significa que no sea productivo y no significa fíjate falta de seriedad no cumple por ahí no cumple con los compromisos pero no es que sea sale como que no es que no sea productivo que no esté generando constantemente cosas aparte bueno sexo sin amor la fuerza la sexualidad por eso le gusta cáncer este hombre porque es marcadamente sexual veis fijate como que rápidamente se inclina hacia lo sexual pero también rápidamente se inclina hacia los disparates hacia el falso amor está todo bien con este hombre y de un momento a otro rápidamente surgen malos entendidos reina de copas fíjate acá estás vos cáncer en especial la mujer cáncer la mujer cáncer viendo dos de copas lo sexual pero qué pasa y en especial la mujer cáncer muchas veces le da la espalda a querer tener algo con este hombre pese a que le gusta por la inseguridad que le trae esta mujer bueno cáncer sea mujer u hombre en especial si es mujer le da la espalda a la inseguridad de tener un vínculo digamos formal o establecido porque este hombre no le ofrece ninguna seguridad a cáncer en un momento está todo bien se están matando haciendo el amor pasan cinco segundos y ya hay un malentendido un disparate surge algo por esto porque es rebelde caballo de espada invertido fanático puede llegar a ser mentiroso despiadado es un hombre que despliega la carta a la fuerza gran fuerza poder con visión pero es como que es incontrolable ni el mismo se puede controlar por momentos la justicia invertida a cáncer le resulta un castigo lidiar con este hombre porque lo que menos tiene cáncer la lechuza invertida con este hombre es tranquilidad esa tranquilidad que si necesita este hombre en el ambiente laboral bien eso es todo por consultas personales enviame un correo muy simple tarot arroba gmail.com mi nombre es Jorge Luis Duarte nos estamos viendo gracias